Jorge Zegbe Domínguez, investigador del campo experimental del Instituto Nacional de Investigación Forostal, Agrícola y Pecuaria en Zacatecas, creó un conservador innovador hecho a base de musílago de pencas de nopal. Detalló que ello consiste en una película ligera de origen natural que cubra la fruta y prolongue su vida de anaquel. Fruta con amarillo, limón, le decimos nosotros el color. Esa fruta le puede durar hasta ocho días. Entonces, bueno, en condiciones normales de tres a cuatro días, con la película le puede llegar a durar hasta ocho o diez días. El investigador destacó que entre los beneficios de este producto se encuentra en el ofrecer un conservador de origen natural, de mucho rendimiento, que da valor agregado, mejora el aspecto de la fruta y duplica su vida de anaquel, sobre todo en frutas de origen tropical. Bueno, el valor agregado está justamente en el tiempo de conservación, de alargar la vida de anaquel al producto. No sé... O sea, consiste en que no se les desperdicie. Así es. No tanto en que vaya a costar más la fruta o la verde. Bueno, el costo es realmente mínimo, si lo hacemos a escala, a mayor escala. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.